Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a hablar de hidroponía. Pero no te asustes, vamos a hablar de hidroponía para que lo entienda todo el mundo. No vamos a hacer una masterclass de cálculo de soluciones hidropónicas, micronutrientes y demás para frenar la técnica. Vamos a hablar muy sencillo para que lo entiendas de qué es la hidroponía, por qué puedes usar la hidroponía y qué beneficios vas a tener si usas hidroponía. Lo primero de todo es qué es la hidroponía. Pues la hidroponía básicamente lo que hacemos es eliminar el suelo de un cultivo. Tú coges una maceta, le quitas la tierra, que es de lo que come esa maceta y lo sustituyes por un sustrato inerte. Es decir, vamos a poner un elemento dentro de esta maceta que va a hacer que la planta solamente se desarrolle y solamente se sujete, pero que no le va a aportar nada de alimento. Un dato importante es que la hidroponía no es un sistema extremadamente moderno. Quiero decir, en Babilonia ya se utilizaba este tipo de cultivos y lo que pasa es que hoy en día es cierto que se está poniendo mucho de moda y que incluso la NASA en la Estación Espacial Internacional o en sus investigaciones que está haciendo en el espacio utiliza hidroponía para hacer cultivos. Pero es una técnica de cultivo que vive con nosotros desde hace un montón de tiempo. Ya tenemos a nuestra planta en una maceta con un sustrato que no le aporta comida, solo le aporta sujeción y un medio donde puedan crecer las raíces. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para que esta planta crezca en condiciones? Para el vídeo, vete a Google y pon en Google Imágenes hidroponía. Verás que te salen un montón de imágenes raras de cultivo de lechugas en tubos, de columnas, de cosas que efectivamente parecen de la NASA. Pero eso no es la hidroponía, eso son diferentes aplicaciones de la hidroponía. Si tú quieres saber qué es la hidroponía y cómo funciona, quédate en este vídeo. Tenemos una maceta, cogemos la planta, le quitamos toda la tierra y colocamos un elemento que sujete las raíces, que permita que puedan crecer estas raíces, pero que no le aporte ningún tipo de alimento a la planta. ¿De acuerdo? Eso es un sustrato inerte. Eso es la base fundamental para el crecimiento de las plantas y la base fundamental de la hidroponía. En hidroponía se utilizan diferentes sustratos inertes y entre ellos los más famosos y los más comunes que vamos a encontrar son arlita, fibra de coco y lana de roca. Estos tres sustratos inertes son los que más fácilmente vais a poder encontrar en cualquier tienda y en cualquier mercado de hidroponía. Y como he dicho antes, le hemos quitado la fuente de alimento a la planta. Hemos quitado toda esa tierra, hemos quitado toda esa mezcla de sustrato orgánico que es la que le va a dar alimento a la planta. Entonces os preguntaréis, ¿cómo se alimenta la planta? ¿De dónde saca la comida esta planta? Pues básicamente a través de una solución hidropónica. Es decir, en el riego que le vamos a hacer a esta planta, en el agua que le vamos a proporcionar a la planta, vamos a introducir todos los nutrientes que la planta necesita. Si queréis desarrollar una solución hidropónica perfecta para un cultivo perfecto, este no es el vídeo. Para eso hay millones de cursos, hay carreras universitarias y vais a poder profundizar en eso. Aquí no quiero profundizar mucho más, solamente saber que si cogemos agua y le aportamos un abono líquido, normalmente un abono líquido químico con presencia de macronutrientes y micronutrientes, ya vamos a tener una solución hidropónica con la que va a poder funcionar el 95% de las plantas que existen en el planeta. Estos son los elementos básicos para un sistema hidropónico. ¿De acuerdo? Un sustrato inerte, una solución hidropónica. A partir de aquí ya se plantean un montón de escenarios. Es decir, el agua la recirculamos, el agua se pierde, el agua se difumina, el agua tiene más presencia que el sustrato, el agua tiene menos presencia que el sustrato y a partir de aquí empieza a haber diferentes tipos de hidroponía. ¿De acuerdo? Pero este no es el fin del vídeo. Si queréis conocer diferentes tipos de hidroponía, me lo dejáis en los comentarios y ampliaremos este contenido. Y este concepto de hidroponía es la base de nuestros jardines verticales. Es decir, nosotros hemos eliminado la tierra del sustrato que hace de soporte de la planta, la hemos sustituido por la nave roca, que es un sustrato perfecto para cultivos hidropónicos y lo que hacemos es que el alimento se lo proporcionamos mediante el riego. Todo lo que necesita la planta está formulado en una solución hidropónica que es lo que usamos para regar las plantas. Así, las plantas a través de las raíces captan todo lo que necesitan y siempre están perfectas y creciendo en las mejores condiciones que podemos proporcionarles dentro del jardín vertical. Si os interesa aprender más de hidroponía y sobre todo de hidroponía aplicada a jardinería vertical, pues ya sabéis que tenemos un curso, lo dejamos aquí abajo en la descripción del vídeo para que podáis acceder. Tenemos un curso de jardinería vertical en el que hay un apartado bastante importante dedicado a la hidroponía. Y ahí pues explicamos todo lo del sustrato, todas las soluciones hidropónicas, macronutrientes, micronutrientes, control de esta solución hidropónica, etc. que seguro que eso os interesa o va a venir muy bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de la hidroponía. Como os he dicho, si queréis que ampliemos algún tema, nos lo dejáis en los comentarios. Os estamos leyendo, lo sabéis. Y poco más, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.